Maje, hoy si viene un Threat 5, ¿cabe qué? Puto, ¿porque viene un verbo? Bueno, por lo menos ya estoy armado Ya estoy listo para la batalla Ya me los echen más Hay gente aquí, Maje, aquí está el compa, Maje, pero hay gente aquí Ah no, ya viene el compa Voy el combo es mejor Estoy tratando de duro vos Chimo, ahí ya termine ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! No, lo que pasa es que no lo he probado Tenemos gente aquí Pero le está disparando a alguien Muerte Los dos cayeron de un solo Caen Vamos aquí a la parte de nosotros que hay un drop Vamos a venir por el drop reco Dale, dale No veo a nadie Y seguimos más o menos en zona Nos dieron saltaderas más Quedan el ahí listo por cualquier cosa Quedan cinco No Tres quedan Tres quedan más ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a subir Voy a subir Vamos a ir un poquito más para adelante Simón Voy a quitar este palo de quema Allá vienen ¿De qué lado? ¿De qué lado? Allá Voy a subir más Voy a poner una saltadera aquí abajo Aquí le voy a poner Se están dando duro Solo cuatro no quedan Ah aquí voy a poner la saltadera A ver por si algo Oh Oh Dole Dole Fíjate Nos está viendo más Nos está apuntando Solo queda uno y uno creo yo No No Los dos están allá arriba Se están apuntando más No estoy afuera No salga No estoy afuera No salga No salga No salga Viene Viene Tienen algo como una brincadera más Ah Nos están esperando más ¿Ya lo viste? No Ahí viene Ahí déjalo 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 ¿Ya viste donde está la saltadera? Si Ya lo vi Los dos son pendejos No, no, no lo vayamos a cargar No sé No los veo tan pendejos Que se diga Estamos en zona Yo estoy con vos Están apuntando No vas a sumar la cabecita Ellos tienen la de cagar Si mon Pero voy a subir más Todavía Que se me ha quedado Que? Tienen sniper Tienen sniper Pues si por eso te digo No No te lavar a un puto Tienen sniper No Ahí está apuntando el culero Podemos ir a la saltadera y atacarlos asi de frente O nos quedamos aquí, esperamos un ratito Tiene sniper y culero No, 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 quitate Estas diciendo y vos estas lo primero que la atacas Ah, que te pasa Tranquilo, tranquilo Quitate de, quitate de, quitate de Dejalo que se caben las balas, dejalo que se caben las balas Me voy a ir, me voy a ir en la saltadera, voy bien, me voy a ir en la saltadera Sale vamos ¡Hola, tu grupo, un metro, tu muerto uno va aquí quedó el otro mata a ese cabrón y esperate ahí quedate quedate me estoy curando lo gastaste del todo nomás aquí está es una hamburguesa es más solo vos y la hamburguesa quedan culeros solo vos y la hamburguesa bueno ahí está culero ahí está porque siempre me quedo yo puta porque yo me agarro de cebo culero no 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 no